La falta de precaución del conductor de un vehículo ocasionó que le quitara el derecho de paso a un motociclista, impactándolo en la parte frontal, quedando el conductor tirado sobre el pavimento. Según comentaron que el motociclista circulaba por Isidro López hacia el norte. Unas cuadras después de pasar el Boulevard Egipto, un vehículo salió tempestivamente, por lo que ya no pudo frenar impactándose sobre él. Personal de tránsito acudió al lugar quienes detuvieron al conductor del vehículo y solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja, los cuales atendieron al joven, mismo que fue trasladado a un hospital privado del norte de Saltillo, pues al parecer presentaba una fractura en una de sus piernas. Finalmente, el conductor responsable fue trasladado a las celdas municipales para ser puesto a disposición del Ministerio Público, quien se encargará de que el responsable pague por los daños y lesiones causadas. Con imágenes e información para Enlace 13, Edgar González. Gracias.